Música Este fue el ambiente que se vivió este miércoles en la Plaza de la Cultura. Diferentes asociaciones y personas que sufren de alguna enfermedad rara celebraron el Día Mundial de estas patologías. Tal es el caso de Francini. Su padecimiento, si no se detecta a tiempo, puede provocar retardo mental. Yo padezco de fenilcetonuria, es una enfermedad genética, es metabólica y la misma consiste en el cuerpo mío no asimila el aminoácido fenilalanina y al ser una cantidad muy alta en el cuerpo es tóxico, entonces llega a causar retardo mental, como es en el caso de mi hermano Gerardo que tiene 34 años, él no fue diagnosticado a tiempo y él es una persona con secuelas. El 80% de las enfermedades raras tiene origen genético. En el caso de Angie, padece de angiodema hereditario que causa hinchazón en todas las partes del cuerpo. No nos permite realizar muchas actividades y realmente causa muchos problemas porque nos dan dolores, no tenemos ahorita acceso al medicamento en el país, entonces estamos en la lucha con la asociación para poder crecer y poder traer ese medicamento al país mediante la caja. Es una enfermedad muy cruel porque ataca los músculos, aparte de eso es un medicamento, bueno es una enfermedad que a nivel ataca órganos grandes, en el caso mío me atacó por el lado de los pulmones, mi hermana por el lado del corazón, somos las únicas dos diagnosticadas en nuestro país. El tamizaje neonatal es la clave para el diagnóstico a tiempo y mejorar la calidad de vida de estas personas.